Aquí comienza Noticami, el magasín de la administración municipal, Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. Bienvenidos. En un minuto nos acompaña Iván Recalde, secretario de educación municipal, con un tema muy importante sobre los beneficios para la comunidad estudiantil. Iván, cuéntanos sobre los beneficios del programa de alimentación escolar para el municipio. Buenos días, Luisa. El PAE del municipio de Jumbo es el segundo mejor a nivel nacional por encima de Antioquia y a nivel del Valle del Cauca ocupamos el primer lugar. En el caso de Jumbo, beneficiamos a los niños con desayuno escolar, almuerzo reforzado y refrigerio para los alumnos y alumnas que están en jornada única. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre las adecuaciones de la Rosa Zárate de Pena. La Rosa Zárate es un colegio bellísimo, el cual fue diseñado para cocina y turismo, que es la especialidad que ellos tienen allá. Bueno, y finalmente, ¿qué viene para todas las instituciones educativas del municipio? 44 sedes que la vamos a impactar ayudándoles en el tema del cambio de techos, baterías sanitarias y restaurante escolares. Iván, muchísimas gracias. A ti, Luisa. Vamos a contarle a la comunidad cuál es la gestión que está realizando la Administración Municipal. Acompáñenme. Hola, buen día. Muy buenos días. Bueno, ¿sabías que la Administración Municipal apoya un programa para que después de clases, niños y niñas realicen actividades culturales y deportivas de lunes a viernes? No, no sabía. Bueno, entonces, déjame te cuento que 240 niños están beneficiando con el programa After School, gracias a la Alianza Estratégica, la Administración Municipal que provee los instructores y la Fundación Único. ¿Qué te parece esta iniciativa? No, supe. ¿Sabía usted que la Secretaría de Tránsito y Transporte cuenta con 10 nuevos agentes de tránsito? No, no sabía. Bueno, entonces, déjame te cuento y a toda la comunidad que el Cuerpo Operativo de Tránsito cuenta con un total de 39 servidores que trabajan las 24 horas al día para que día a día mejore la movilidad en nuestro municipio. ¿Qué te parece esta iniciativa? Sí, me parece buena. Bueno, muchas gracias. ¿Sabían que la Administración Municipal apoya un programa de alimentación para las instituciones educativas públicas del municipio de Yombo? Sí, estoy en la Córdoba y de hecho soy beneficiada. Ah, bueno, súper bien. Entonces, déjame te cuento que este programa recibió la calificación más alta otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué te parece eso y cuál ha sido tu experiencia? Buena, porque nos dan el alimento por las mañanas y pues por las tardes. Ah, bueno, felicitaciones por ser beneficiadas. Bueno, gracias. La Secretaría de Tránsito y Transporte dispuso una serie de capacitaciones a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la zona rural y urbana de nuestro municipio. Esto con la finalidad desde que sus primeros años de edad conozcan la importancia de las normas de tránsito y la seguridad vial. Por otro lado, aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la comunidad a aprovechar el 70% de descuento en intereses de mora a lo correspondiente de la vigencia 2019 y anteriores y ponerte al día con el pago de tus multas por infracciones de tránsito. Jumbo, territorio de oportunidades para la gente.